Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. 1.54 minutos. Seguimos en Más de uno Madrid Norte. El Ayuntamiento de Alcobain das ha dado la bienvenida a empresas que se han instalado en el municipio en el año 2021. Dice que son unas 500 de todo tipo de tamaños y sectores. Además de agradecerles el gesto de elegir esta ciudad norteña para desarrollar sus proyectos, el alcalde Aitor Retolaza ha afirmado que tienen la puerta abierta de la institución para favorecer la creación de puestos de trabajo y riqueza. François Congosto ha estado en ese acto. François, cuéntanos. Bueno, pues una representación del Ayuntamiento de Alcobain das con el regidor Aitor Retolaza a la cabeza ha presentado este acto de bienvenida a empresarios que han decidido instalarse este año pasado en Alcobain das. Además de darle la bienvenida, Retolaza ha señalado que el objetivo del Ayuntamiento es conseguir, con la ayuda de empresarios y emprendedores, un ecosistema empresarial diverso que favorezca la creación de empleo y riqueza. El tejido empresarial está formado por grandes empresas, como hemos mencionado. Tenemos 15 de las cuales facturan más de un millones. Tenemos un coworking, tenemos autónomos, tenemos en total más de 16.000 personas, ya sea de forma autónoma o en empresas que trabajan en Alcobain das, o sea, perdón, que tienen empresas en Alcobain das. Entonces, claro, con este tejido empresarial, ¿cómo no vamos a fomentarlo y cómo no vamos a ayudarlo? Es primordial. Pues lo hemos mencionado, yo creo que Alcobain das tiene una de las fiscalidades más bajas, sobre todo en la Comunidad de Madrid e incluso también de España, estamos viendo con alguna referencia, estamos sacando los datos, pero claro, entonces muchas empresas, muchos vecinos quieren trabajar y vivir aquí. También tenemos una oferta, como hemos dicho, de colegios, más de 40 colegios, de los cuales 5 están en el top 100 de España. Entonces, yo creo que es oferta cultural, oferta deportiva, oferta educativa, impuestos bajos. Yo creo que es muy importante para que las empresas vengan aquí, tener además todo eso asociado. Por otro lado, el consistorio también señala que en 2021 se implantaron unas 500 empresas, y además de todo tipo, Roberto Frailes, concejal de Desarrollo Económico. ¿Y cuántas son? Pues han sido más de 500 las que se han instalado en Alcobain das en el último año. Eso significa un crecimiento en el número de empresas nuevas en Alcobain das de más del 20% respecto a 2019. Y luego, ¿de qué tipo son? Pues son de todo tipo. Aquí tenemos desde grandes empresas como Arbal, por ejemplo, o Evolution, que se han venido y son grandes multinacionales que se instalan en Alcobain das, a pequeños comercios que también hay aquí presentes, o pequeños bares o hostelería que se ha creado en la ciudad. Con lo cual, aquí tratamos igualmente a todo el mundo, y hay que fomentar un ecosistema diverso donde tengamos empresas grandes como pequeñas. Por cierto, que Fraile también está con los datos de empleo en Alcobain das conocidos ayer, una reducción de la tasa de desempleo de un 5,4% en comparación con el mes anterior y de un 26% en comparación con la tasa de empleo de febrero de 2021. Por otro lado, también Fraile ha querido hablar de los atractivos que tiene Alcobain das para los empresarios, empezando por la baja fiscalidad. Lo has dicho, la baja fiscalidad es uno de ellos, la ubicación sin duda es otra de las grandes condicionantes para instalarse en Alcobain das, la cercanía con el aeropuerto, con Madrid, pero sin duda también el ecosistema. Este ecosistema que tenemos tan diverso y tan rico, con tantas multinacionales, tantas pymes, tres sectores destacados, todo eso al final hace que la gente quiera estar aquí. Nos pasan al sector de la movilidad, nos pasan al sector pharma, quieren estar aquí porque es una ciudad donde, dicho, por ejemplo, en el entorno de la movilidad, la gente, o sea, en este mundo de la movilidad, lo que se dice es, en Alcobain das es donde pasa el mundo de la movilidad, ¿no? Entonces, quiero estar donde ocurre todo. Los 500 empresas que se han instalado en Alcobain das no han acudido, obviamente, a esta presentación, había más o menos unos 40. Hemos hablado con algunos de ellos, por ejemplo, con Luis Miguel Sánchez, que es gerente de Lavandi, y que ha abierto una lavandería express en Alcobain das. Pues me encanta Alcobain das porque es una ciudad joven, una ciudad donde optamos a muchas ayudas por parte de las instituciones públicas, y eso es una ventaja a la hora de poderte dedicar a tu trabajo mientras el ayuntamiento, en este caso, nos está ayudando al día a día de nuestra burocracia a cerrarla mucho más fácil. Para que vean lo diverso que es el mundo empresarial en Alcobain das, también hemos hablado con Lorena Fidalgo, que es socia de Wonder Espectáculos. A mí me encanta Alcobain das porque en nada estás en Madrid, pero a la vez es un sitio tranquilo, transitado, pero tranquilo, que tiene un montón de cultura, un montón de... Claro, mi especialidad es la cultura. Entonces siempre me ha gustado eso de Alcobain das, la cultura, el arte, el deporte, el teatro, tiene un teatro increíble, entonces eso es lo que también me llamaba mucho. Y para terminar, un dato sobre la potencia de Alcobain das, la potencia empresarial, el 4% del Producto Interior Bruto de España procede del suelo industrial de este municipio norteño. François Concosto, muchísimas gracias por la información y a ustedes hasta mañana cuando regresamos a las 8 y 20 y a las 12 y media en Más de Uno Madrid Norte. Que tengan feliz tarde de jueves.